bienvenido al segundo episodio de aprenda a jugar como un profesional de clase en este caso vamos a estar jugando con el golpe hace dos semanas hicimos el primer episodio jugando con un maestro de golem déjenme saber en los comentarios si gustan ver algún maestro en especial para el futuro episodio vamos a estar jugando en gran desafío pero antes de empezar a jugar quiero rápidamente mencionarles algunas cosas que tener en cuenta algunas reglas por así decirlo que tengo yo siempre mente a la hora de jugar con log bait pero también pueden aplicar para otras cosas vale lo más importante en mi opinión siempre y ciclando las evoluciones si tú tienes los esqueletos en ciclo debes de ir ciclando los esqueletos siempre muy importante porque porque después pueden ciclar o sea sacar más valor defensivo oa veces también ofensivo vale segunda cosa muy importante con cualquier maestro pero sobre todo con el log bait es buscar información que maestro tiene que tendrá de hechizos en este caso muestra un bombardero muestra el gigante muestra principito este maestro del gigante ha estado en todos lados y yo ya sé que se juega con flechas y vacío el rival aquí a derecha hace un predict de princesa con el pescador de puente realmente no le hacía mucha falta entiendo su pensamiento pero igualmente la princesa a veces no es muy bueno de jugar tan agresivo yo después por cierto hago un pequeño fallo creo que es ahora mismo juego al barril de duendes fuerza los flechas y aquí después de ver el predict de pescador yo dije ok no quiero caer a otro predict pero igual si cazó otro predict así que muy bien jugado por su parte pero fíjese aquí acaba de gastar flechas acaba de estar bombardeo no tiene principito aún en ciclo yo dije ok yo creo que aquí si presiono ciclando un caballero desciclando sus flechas porque lo acaba de gastar vamos a poder hacer bastante buen daño no pensé que iba a ser todo pero mira lo que acabamos de hacer un esqueleto sobreviva y después terminamos haciendo ya la torre esto aún no es buena partida porque obviamente después hay que defender bien pero mira también esta defensa todo está en medio espíritu eléctrico para dañar un poco las tropas caballero para terminar activando la torre central activamos la torre central defensa perfecta el rival que no nos toca la torre y desde aquí ya si es buena partida muy muy importante gente tener en cuenta entonces lo que dije antes cuál más lo tiene cuáles chichos tendrán y qué es lo que tiene en ciclo muy muy importante cómo es que cuenta ciclos switch quizás algunos preguntan muy importante saber cuando ellos juegan una carta después tiene que jugar cuatro cartas para tener esa carta de nuevo en ciclo aquí si juega verdugo después tiene que jugar cuatro cartas es decir esqueleto espíritu tronco y un caballero y ya después tener va a tener otra vez ese verdugo en ciclo así que espero que entiendan ese punto vale aquí vamos a ciclar mientras tanto un cohete creo que es buen cohete buen daño 6 por 5 y después vamos a ver qué es lo que tiene hablando del caballero canto es lo mencioné sí que tiene caballero y tiene pinta de ser un macito de monta ok interesante me gusta vamos jugador de tesla vamos jugadores aquí más que nada para ayudar un poco más por si acaso juega algo y aquí sabiendo que la torre tesla aún tiene un poco de vida vamos a jugar princesa en el puente si juega lo que sea en este caso paquete torre tesla creo que aún lo golpea una vez y ya después la duquesa lo limpia muy fácil ok tendrá tornado yo creo que después de ver verdugo tendrá tornado vamos a jugar el barril de duendes por si acaso tiene tornado un poquito más esquinado para que así no sea tan fácil de activar la torre central y se dan cuenta lo importante no saber qué más lo tiene no saber cuál cartas tiene pero tú cuando ves un verdugo vas a pensar que tiene tornado o no yo por lo menos nueve de diez veces voy a ver un tornado junto con ese verdugo ya que es una carta que casi siempre se juega con el verdugo o sea si tú si tú ves no sé un ejemplo mosquetera golondiel o cañón vas a esperar un montapuercos 2.6 o vas a esperar un globo con un minero obviamente vas a esperar un montapuercos 2.6 a veces puede que tenga el globo obviamente no siempre lo vas a adivinar pero si es muy importante jugar con el ciclo jugar con el mente del rival en este caso decir ok no creo que tenga esto en ciclo si que tiene el tornado entonces voy a jugar aquí el barril un poco más esquinado vale vamos a jugar aquí esqueletos defensivo vamos a jugar mientras tanto aquí un barril el rival que hace un predict a vuestra novia y aquí una princesa en el puente y mira la situación de la partida gente tenemos dos princesas en el toro la duquesa izquierda no tiene disparos la duquesa derecha no tiene disparos esqueletos aquí spiritulator aquí barril de duendes aquí otra princesa aquí y es que vaya humillada acabamos de hacer el rival y por eso es muy importante siempre jugar con el ciclo con el mente del rival no sea predecible si tú antes jugaste con torre tesla si ahora tienes esqueletos para qué voy a defender con torre tesla si puedo defenderlo perfectamente con los esqueletos es más barato y encima es impredecible muy importante no sea muy predecible a veces también hacer princesa en puente luego no haces princesa en el puente jugar mucho con el mente del rival muy muy importante a la hora de jugar con log bait solamente los futuros partidas bueno los partidas de ahorita tampoco al futuro suena como si es en 10 años pero va a ser en 5 segundos nos vemos ahorita perfecto justo cuando les digo ya encontramos la siguiente partida y voy a tratar de mostrarles lo importante que es jugar más o menos con el mente vale primero que nada como dije antes que íbamos a hacer ir ciclando los revoluciones entonces vamos a empezar con esqueletos aquí princesa para molestarles forzamos flechas así que genial y aquí ya un barril de duendes más un espíritu eléctrico en el puente vale forzamos el vacío el vacío puede ser muchas cosas pero yo creo que después de ver flechas después de ver vacío podemos ya casi estar seguro que va a ser un posible uy iba a decir yo gigante vale no esperé el sabueso sinceramente pero bueno vamos a jugar aquí esqueletos vamos a jugar aquí un caballero y ya vamos a preparar aquí también después yo creo que torre tesla ok perfecto forzamos los bárbaros así que eso es genial y después una princesa aquí para intentar defender los bárbaros tendrá flechas aquí puede ser pero creo que aún así vale la pena vale vamos a jugar espíritu eléctrico vamos a jugar después un caballero y vamos a jugar yo creo que después un barril de duendes a ver si logramos forzarle los flechas defensivo ok no lo juega defensivo igualmente no está tan mal porque los duendes terminan haciendo buen daño y aquí la torre central y la doquesa tampoco hacen mal trabajo limpiando los sabuesitos así que vamos a terminar saliendo ganando por daño pero tampoco tan tan buena situación hay que tener mucho cuidado aquí vale que es lo que tienen en ciclo no tienen los flechas porque los acaban de estar no sé si ya ciclo los bárbaros puede que ya ciclo los bárbaros vamos a jugar aquí princesa un poquito más alto a ver si podemos ir quitándonos del medio esa lápida y después aprovechar el hecho que no tienen los flechas en ciclo será que si juego caballero juega los bárbaros medio agresivo puede ser vamos a ver si lo juega bien ok esto es muy buen timing gente porque acaba de gastar el sabueso y creo que aún no tiene los ok que lástima que se fueron con los esqueletos aquí vale en vez de jugarlo izquierdo al barril porque lo juega derecha una pregunta a ver si algunos de ustedes lo saben en este caso tiene flechas pero aún así porque lo juega derecha y no izquierda a ver si en los comentarios puedan adivinar el por qué voy a obviamente responderla ahorita mismo pero primero que nada quiero ver si ustedes lo adivinan vale vamos a jugar aquí tronco vamos a jugar aquí esqueletos para distraer un poco vamos a jugar caballero y aquí un barril de duendes sabiendo que aún no tiene los flechas en ciclo esto debe de ser un poquito de daño vale aquí torre tesla uy cuidado cuidado este torre tesla fue muy mal ese torre tesla realmente fue muy mala pero no pasa nada igualmente creo que aún podemos ganar vamos a jugar aquí princesa realmente rápido en el puente y vamos a jugar aquí presión por aquí porque puede que venga con su sabueso pronto vale caballero aquí para tanquear duendes hacia el lado tronquito para matar esa lápida y vamos a jugar después otro princesa más vale genial esqueletos aquí en el puente y otro barril de duendes porque estoy presionando tanto porque sé que el igual aún tiene que tumbar la tora aquí obviamente va a tener que gastar mucho elixir si lo forzamos a defender vamos a hacer que él no ataca si si ataca vamos a hacer que no tiene mucho elixir porque acaba de estar ese elixir para la ataca y aquí tomamos ya la torre a derecha así que muy buena partida por cierto la respuesta era por qué lo jugué a derecha porque la duquesa ya no tenía disparos muy muy importante gente tener en cuenta los disparos de la duquesa aunque tú tienes la torre izquierda 1500 pero ese torre tiene full de los disparos de la duquesa y la torre derecha tiene 2000 pero no tiene nada de disparos en este caso no hicimos nada porque porque tenía las flechas en ciclo pero si no tenía las flechas en ciclo esos duendes aunque la torre duquesa tiene 2000 cuando no tiene disparos realmente no hace casi nada la duquesa contra cualquier cosa tampoco contra el barril creo que no sé cuánto dañaría pero un barril cuidado eh cuidado aquí el rival tiene el combo secreto vale vamos con mientras tanto princesa izquierda sabemos que acaba de estar mucho elixir y aquí ya terminamos forzando un bola de nieve también defensivo esqueletos para ayudar a matar ese caballero y tiene un mazo interesante tiene el turbo globo no sé cómo se llama eso pero tiene el combo del barril esqueletos para empujar el globo así que va a ser divertido esta partida gente vale vamos a ver vamos a ir ciclando mientras tanto yo creo que un espíritu eléctrico hacia izquierda y va a ser muy importante aprovechar siempre el cohete pero también las torres teslas yo creo que vamos a decir que el caballero viene aquí con su caballero viene con su barril de esqueletos vamos a jugar torre tesla y después un tronquito para defender todo vale ya ha mostrado que tiene un bola de nieve vamos a ver si tiene otro hechizo puede que tenga flechas o algo pero yo creo que aquí podemos forzar sea lo que sea que tenga y después aprovechar ah tiene tronco no me lo creo no me lo creo que tiene tronco este rival porque tiene tronco en un mazo de globo o sea ok me acabo de quedar como loco porque yo en mi vida hubiera esperado un tronco bien jugado por su parte en este caso el tronco sacó demasiado valor pero la verdad que no me lo esperaba para nada tiene tronco y bola de nieve ok vale viene otra vez con el combo este y amigo yo creo que no te vale mucho la pena esto es sabiendo que tengo cohete gastas mucho elixir y nosotros limpiamos realmente fácil vale vendrá quizás con un caballero con sus aqueras vamos a ver qué es lo que juega viene con su caballero aquí el caballero nuestro va no va a ganar la pelea porque es evolucionado pero creo que con el daño de la princesa casi casi si lo matamos o si lo gana y lo ganó por la princesa bien genial y aquí forzamos ya las arqueras perfecto o sea por eso es muy importante siempre jugar con el ciclo de rival en este caso vamos a jugar princesa aunque tenga el tronco creo que aún vale la pena vamos a hacer un poquito de daño y forzamos después el tronco ok vamos a jugar aquí tronco y vamos a después jugar el cohete bien perfecto a ver mientras nosotros mantenemos esa defensa mientras nosotros no hacemos muchos fallos vamos a poder hacer yo creo que una partida muy bueno eh ok caballero aquí barril de duendes sabiendo que aún no tiene el tronco no sé si ya lo ciclo no aún no lo ciclo tiene que jugar su barril de no barril de duendes no bola de nieve estaba buscando la palabra ok vamos a jugar tronco aquí hacia izquierda y vamos a ir ciclando gente muy importante ir ciclando siempre los evoluciones ok tronco en el medio que está haciendo el rival no no sé qué está haciendo aquí el rival la verdad pero bueno vamos a jugar princesa aquí el rival que dice bien jugado es que no sé que acabas de intentar amigo pero bueno vamos a jugar aquí rápidamente caballero esqueletos erosionados barril de duendes sabiendo que no tiene el tronco en ciclo y cuidado con los esqueletos no porque los esqueletos son como se dice el que le dispara la torre en vez de que dispara al caballero que mala suerte acabamos de tener pero bueno no pasa nada y que está haciendo el rival o sea por favor amigo puedes pagar de tirar siempre el mismo combo cuando tenemos el cohete en ciclo y cuando sabes que no no vas a pasar o sea que está haciendo vale vamos a jugar barril de duendes un poco más atrás porque lo juego un poco más atrás gente porque sé que si tenía o no tenía el tronco quizás no lo tenía quizás yo estoy loco pero creo que si lo tenía simplemente no lo defendió con el tronco así que bien jugado por su parte igualmente nosotros que vamos a mantener la presión vamos a jugar aquí barril de duendes caballero tanqueado y como puede ver uy ok esta situación es interesante pero creo que terminamos nosotros ganando eh creo que terminamos nosotros ganando por favor dime que si ok ok menos mal eh este globo llega a tumbar mi torre y apago el video me voy de clash out por unos dos semanas y me voy a a Cancún de vacaciones yo creo vale muy buena partida la verdad que es importante saber ok si funciona x cosa en defensa en este caso si siempre tienes un cohete defensivo contra el globo vas a poner siempre defenderlo en este caso fue una situación interesante porque justo habíamos atacado cuando él también nos ataca así que hay situaciones donde quizás justo no vas a tener esa respuesta de siempre pero por lo general si sabes ok tiene cohete no vas a gastar el cohete o sea tiene globo no vas a gastar el cohete contra un caballero desde atrás vas a guardarlo obviamente defensivo también es pensar más adelante que es lo que tiene que es lo que va a jugar y así tratar de siempre guardar las respuestas las respuestas necesarias vale vamos a ver que es lo que tiene este rival tiene pinta de ser un mazo de gigante exacto tiene gigante vale gente vamos a ver eh gigante realmente a veces me cuesta bastante y a veces los defiendo fácil pero por lo general no es tan tan fácil eh por lo general no es tan tan fácil ok tiene rayo también vamos a ver aquí princesa de ese lado y puede que juega flechas también es que que asco da el gigante en la meta actual eh que asco me está dando el gigante últimamente eh vale trunco aquí para matar la bruja y aquí los murciélagos que sí que hacen un poco daño pero tampoco tanto ok bueno pues son por su parte vamos a jugar esqueletos aquí y fue no sé si jugar todo tesla o dejar que ese caballero pega yo creo que hay que dejar que pega eh creo que jugamos espíritu y dejamos que pega dos o tres veces creo que dos si dos veces uy eso duele eso duele bastante pero no pasa nada gente igualmente yo confío en la remontada hay que tener mucho cuidado aquí vamos a jugar princesa derecha porque lo juega derecha porque podemos forzar un posible bruja nocturna podemos usar cualquier cosa en este caso pescador puede que juegue el gigante exacto juega el gigante después podemos hacer cohete ya lo defendemos más o menos fácil entre la duquesa el caballero y aquí unos esqueletos eblusados ese gigante no va a tener mucha vida bien perfecto y aquí a ver vamos a jugárnosla un poco este barril parece una locura yo lo sé pero a veces hay gente que lo terminan fallando no quería que el esqueleto quería que decía como que que está haciendo y que después del esqueleto devisionado sobrevive la verdad que no me salió mucho pero igualmente buen intento no ok vamos a jugar princesa aquí para intentar no darle mucho valor de flechas vamos a jugar después un espíritu eléctrico y aquí un caballero para proteger la princesa ok genial a ver yo creo que podemos ganar gente no es fácil yo lo sé pero yo creo que podemos aún ganar ok bien buen barril forzamos las fechas eso es muy bueno vamos a jugar tronco aquí por favor dime que mata ok a ver a ver a ver a ver a ver bien genial esqueletos aquí y un tronquito para matar el bombardeo ok buena defensa creo si ok buena defensa a ver tenemos chance la verdad que no es el mejor comienzo ni tampoco la mejor situación pero yo creo que aún tenemos bastante chance gente a ver a ver que esto va a hacer ok tener flechas ahí están las flechas bien jugado por su parte creo que va a ser muy clave jugar con su ciclo a ver si cicla el bombardeo sería increíble si ahora mismo cicla el bombardeo que no lo juega vamos a ver vamos a jugar caballero aquí princesa izquierda va a jugar el bombardeo aquí no quería que jugara el bombardeo izquierda que lástima vale igualmente no pasa nada pero quería que jugara el bombardeo contra la princesa realmente ahí vale no pasa nada igualmente aún tenemos chance gente ok esto aquí esto acá y aquí un torre tesla alto para intentar no darle mucho valor de rayo ok genial bien tronquito defensivo bien genial y aquí después un torre tesla de esta forma para que así como dije antes no puede dar un buen rayo ok a ver tenemos aún chance pero yo creo que va a ser complicado encima si el pescador se va más complicado aún se pone no esto es gg por el pescador 35 no esto es buena partida que mala suerte la verdad que al final se nos complicó muchísimo esta partida no sé que pudo haber hecho mejor yo creo que este mazo si lo juegan perfecto es muy complicado defender yo creo que aún así hicimos un buen trabajo en el video de hoy me gustó mucho las partidas en general creo que hicimos muy buenas jugadas hicimos muy buenos pensamientos simplemente aquí al final hicimos algunas jugadas pensando que él iba a hacer una cosa después hizo otra cosa igualmente me gustó mucho el video de hoy espero que les haya gustado mucho también a ustedes como dije en el comienzo déjame saber en los comentarios cual mazo debería ser un futuro episodio de como jugar x cosa puede ser con monta puede ser con globo puede ser cualquier mazo gente déjame saberlo en los comentarios si les gustó por favor no dejar su like y sus comentarios si no están suscritos a mi canal solo los agradezco muchísimo si sí lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo para apoyo últimamente